La siguiente historia que os voy a contar es acerca de un extraterrestre Procede de un planeta muy lejano y su nombre es Vilmo Su nave se extravió en un pequeño pueblo llamado Verga Donde había un skatepark construido por cerca y arenas Para, para, tengo miedo Ya se supojo y no me asustes a los niños ¡Cuidado Weimar! Tranquilos niños, esto es solo una historia Yendo La siguiente pregunta es La letra padellar ¿Verdad claro? La letra padellar ¡Vamos! La letra padellar La letra padellar La letra padellar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!